¿Qué onda, bro? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y les traigo un videíto de terror, de esos de terror, ya que estamos en Halloween. Y este video lo grabamos hace tres años exactamente con colaboración con Puyahue de El Salvador, con Mr. Gaming Tech, que es mi hermano, hace tres años. Y para traerles un poco de diversión, que la pasaran súper bien, que tuvieran un poco de miedo. Y dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no compartirlo aquí en el canal con todos ustedes? Algunos son nuevos y tal vez les puede gustar, pasarla bien y recordar. Dicen que es morir un poco más, así que vamos a ver si podemos sufrir y morir de miedo. Espero que les guste, brother. Los dejo con estos recuerdos de terror de hace tres años. Y bueno, pasesla súper bien, brothers, en este día de Halloween. Así que a pasarla súper bien y a gozarla. Así que aquí los dejo, brothers. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay amor estas son las ultimas pero la madre la voy a bajar en el camino y donde la llevo? como que hay atras, dice una bodeguita creo yo atras? si vamos para atras y que te dijo neto? ah va a llamar mas tarde, no que nos va a llamar ah esta bueno ah 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 ¡Gracias! Mira amor, allá en la bodega, allá atrás como que los que vivían antes aquí olvidaron muchas cosas Si hay muchas cosas, mira este mueble, los sillones, hasta una televisión ahí en la sala La verdad que tuvimos mucha suerte al encontrar la casa así como está Ay, ya con esto termina Yo me voy a ir a bañar mejor ¿Voy a bañar? Sí Ok amor, ¿bañarse? Voy a bañar, eso sí Ok, perfecto porque ya estrenamos la casa Pero bañate vos también vos Así amor, a los Rambo Voy Baby 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 ¿Qué estás haciendo vos? Si querés me asustás ¿Asustarte? Asustada estoy yo de hacer oficio todo el día ¿Y ya te bañaste? Ya, ya estoy cansada Ok, mira, mira, mira ¿Qué vamos a cenar? Ay, pedí pizza Yo estoy a dieta, me comí una manzana ¿Una manzana? ¿Qué es lo que lo hice? ¿Qué es ese contrano? You got to find who did that ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la luz? ¿Qué fue, men? ¿Por qué se habrá ido la luz? ¡Evi! ¿Qué pasó allá arriba? ¿Por qué se fue la luz? ¡Primer día en la casa y se nos va la luz! ¡Puede ser! ¿Qué habrá pasado? ¡Eva! ¡Evi! ¿No me escuchas? Puede ser ¡Evi! Usted debe estar bien dormida y no me escucha ¡Evi! ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? ¡Evi! ¡Evita! Regresó la luz Gracias a Dios, qué bueno ¡Eva! Que no dije que te estoy hablando ¡Eva! 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 Que no dije que te estoy hablando Se fue la luz Que ya estoy dormida Dejame descansar, hombre Que no te dije que te llevaras Esas cajas para la bodega ¿Cuál es? ¡Ah! ¿Estás bromeando conmigo? ¡Ay, déjame dormir! ¡Ah, ok! ¿Estás bromeando conmigo? ¿Ya vas a ver? ¿Me las vas a apagar? ¿Y si vamos a bromear? Si me salgo Y te voy a asustar ¿Me las vas a apagar? ¿Ya vas a ver? ¡Ay, me vas a apagar la luz! ¡Ya apagué la luz! ¡Ah! ¡Alo! ¡Alo! ¿Qué pasó, Neto? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Sí! Estamos en lo último ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Pasó! ¿Qué pasó? No, no, no entiendo ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Ya te bañaste? ¡Ah! ¡Sí, pizza! ¡De esta dieta me tuve una manzana! ¡Ah! ¡Eva, que no digas que te llamaba! ¡Eva! 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 ¿Qué estás bromeando conmigo? ¿Ah? ¿Por qué estás bromeando conmigo? ¡Ay! Déjame de cruzarte, dije, ya tengo sueño Ah, ok Apágame la luz Como ya sabes estamos, vamos a estar bromeando Hoy te voy a asustar porque como es Halloween Pero me lo vas a apagar, hasta vas a llorar ¡Que apagues la luz! ¿Y las cajas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me asustaste? Acá está tu cena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!